Los miles de besos que te quiero dar Porque he abrazado a tu cintura Me olvido del tiempo porque yo te quiero De aquí hasta la luna Llevé tu mano como las estrellas Y me siento el humano Más afortunado que hay sobre la tierra Porque me conquistas todos los días Con esa sonrisa que me fascina Te amaré por siempre sobre todas las cosas Porque tú eres